Hola 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 Me quemo, quemo, fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo y no te vayas porque me muero, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Gracias.